Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de Aquaman, el ahogamiento, es el volumen 40 de la colección Héroes Villanos de DC y es el ecuador de la colección. Hemos llegado a la mitad, sí señor, ya hemos llegado. Y hemos llegado con un numerazo espectacular. Yo lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Va a ser un vídeo corto porque no tengo el micrófono y ya que la imagen es un poco putre, pues el sonido va mal porque se me ha pelado el cable y tengo que comprarme uno y ya está. Disculparme, pero bueno, vamos a hacer un vídeo rapidito porque tampoco quiero que se extienda mucho. Es un cómic que es una puta pasada, que es una maravilla, yo lo he disfrutado muchísimo, pero como es un inicio de serie, no te lo hacen cerrado porque continúa. Y como continúa, pues te putean y tú te cagas en Dios porque dices, hostia, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, no va a haber continuación, no creo, porque creo que en la colección esta hay dos números más de Aquaman y no es la continuación de esto, cosa que me parece una gran putada. Pero bueno, este cómic mola mucho porque juega mucho con los prejuicios. De hecho es el detonante de este cómic, es brutal, lo han plasmado maravillosamente. La intolerancia que hay de atlantes a seres humanos o terrestres, los que viven encima de la superficie. Y al revés, que es acojonante. Y luego tenemos los villanos, que son tres. Uno es una organización secreta llamada Nemo, bueno, la sigla es Nemo, que no sé lo que significan ahora, no lo voy a buscar, no me apetece, lo siento mucho. Bueno, leeroslo. Luego tenemos a Black Manta, que creo que todos lo conocemos ya un poquito. Luego tenemos dentro de los atlantes, hay una facción terrorista, no sé, los nazis de Atlantis porque es una facción terrorista y muy chinófama y racista hacia nosotros, hacia los seres humanos, los que vimos aquí arriba, coño. Y esto desencadena una serie de sucesos impresionantes, muy, muy guapos. Mola mucho también ver cómo la gente, pues también ve a Aquaman como el ser más inferior de la Liga de la Justicia o el ser más rarito que conocen de la Liga de la Justicia porque habla con peces, ¿qué hace con los peces? Lo típico, ¿no? Y luego también le tienen miedo porque Atlantis, antes de que él gobernase, pues ya había atacado a la Tierra, ¿no? A Estados Unidos. Y por eso hay discrepancias que, por un lado, lo entiendo, pero, coño, es Arthur Curry, es nuestro Aquaman. Él no es malo. Incluso el propio Aquaman tiene que convencer a la gente de Atlantis de que tiene que haber paz entre los dos mundos, ¿no? Y, de hecho, lo consiguen brevemente porque hay una embajada y tal, pero esta embajada es clausurada. Y es clausurada por a raíz de esta gente de la facción terrorista que se la lía pardísima. Incluso hacen que lo detengan, que se quede detenido porque esta facción hace un acto terrible. Y luego tenemos la organización esta secreta que mola mucho porque Black Manta es detenido, porque tiene una pelea con Aquaman, una pelea que es bastante guapa y le cuesta, ¿eh? A Aquaman le cuesta, pero al final vence a Black Manta y se la lleva entretenido y tal, ¿no? Entonces esta facción lo capta y se lo lleva, ¿vale? Bien. Esta facción quiere que Black Manta sea soleado, trabaje para ellos, pero no. Él va a ser el jefe. ¿Cómo? Hace una cosa que yo no me lo esperaba para nada. Oye, y lo hace y se queda tan pancho y de puta madre. Y lo que me jode es que no sabemos cómo continuará porque es aquí cuando acaba todo esto, ¿no? Pero antes de que acabe, tenemos una pelea muy, muy guapa de Superman contra Aquaman y Mera porque, como ya he dicho, Aquaman es detenido por el gobierno de los Estados Unidos. Él se va por su propio pie. Le dice a Mera que no ataque, que no haga nada. Los de abajo, los de Atlantis, no hagan nada. Esperen a sus órdenes. Porque, a ver, él lo que quiere es diplomacia. Él quiere paz. No se puede hacer, no se puede hacer. Por los perjuicios estos, el gobierno no lo quiere escuchar. Y al final, lo que consiguen es que Mera rescate a Aquaman. El ejército de Atlantis llega a la superficie. Y mientras está llegando a la superficie, Superman es llamado por el presidente de los Estados Unidos para que intente detener a Aquaman. Y hay una pelea espectacular. Al final, Superman dice, vale, resuélvelo. Y aquí es cuando se acaba y te rompen el cómic. Porque dices, me cago en la puta. ¿Qué cómic más guapo me estás presentando? ¿Qué cómic más guapo estoy leyendo? Y me lo jodes aquí. Entonces, ¿qué queda? ¿Buscarlo por internet? ¿Buscarlo de segunda mano? ¿Está descatalogado? ¿Puedes comprarlo en tiendas? No lo sé. Hay que mirarlo. Ya investigaré. Al menos acabar estos números, ¿no? Esta historia. Porque, de verdad, os lo juro que me ha parecido una auténtica pasada. Pero, bueno, no sé si ha quedado creado el vídeo. Espero que sí. Menos un poquito. Y, bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscribiros. Y nos veremos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!